El actor Frankie Muniz, quien participa en la serie de televisión Maikomín de Middel, estuvo de viaje en Francia, y a su regreso en casa, la encuentra convertida en un verdadero desastre. Su gato hizo de las suyas en ella. Frankie Muniz revela en las redes sociales que tras realizar un viaje a Francia, para asistir al funeral de su tío, de regreso encontró su hogar destrozado, debido a que su mascota accidentalmente abrió un grifo e inundó la residencia. Y el histrion estadounidense reveló que su hogar quedó destrozado porque su felina mascota accidentalmente abrió un grifo e inundó su residencia. A través de su cuenta de Twitter, el artista, quien tiene 32 años de edad, narró lo sucedido y relató su frustración por el hecho de ver su casa como si fuera una piscina con casi un metro de agua. Y a ribet home from my uncle's funeral to find 4 of my 5 story brownstone home under 3 feet of water. Everything you own, destroyed. Every wall, piece of artwork, personal photos, furniture. All because my cat accidentally turned on a sin café o days agosto while we were gone, Frankie Muniz, arroba Frankie Muniz. 15 de noviembre de 2018 llegué a mi casa del funeral de mi tío, y me encontré con 4 de los 5 pisos. Bajo 3 pies de agua. Y todo lo que tenía, destrozado, escribió. In devastate and exhausted from a tough week with the loss of my uncle's keep, 45 hours of travel to and from France to walking to find this disaster, I've created more yesterday and today than my whole life on the net. Forgiven me forventing. Y as need some support, Frankie Muniz, arroba Frankie Muniz. 15 de noviembre de 2018 en la red social Muniz aclaró que el haberse ausentado unos días de su residencia le valió encontrarla inundada, y haber perdido varias obras de arte y fotografía, en esta nota. Y as need some support, en esta nota.